Sentirás el cor de mi motor, ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, que se picó, Lua, estamos en una o no Estamos en una, estamos puestas, retirobando y somos una orquesta Hoy la detonamos porque si se presta, rompimos el freno y andamos sin vuelta Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Ah, uh, hoy en Bucola lo va a rendir pa' salir a cazar Ah, uh, yo caigo donde haya botella para descocar Ya se nota, el ambiente caliente que explota El DJ puso un tema que azota y la batería nunca se agota, no se agota Ya se nota, el ambiente caliente que explota El DJ puso un tema que azota y la batería nunca se agota, no se agota Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Ah, uh, hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Si suena la alarma, suena la bocina, hay ruido molesto, dice mi vecina Como pega el sol, cerra la cortina y dame otro vaso de codeína Hay party en casa, hay humo hasta en el balcón, me padece un montón En la terraza, ya tengo lista la pileta y ella quiere que la meta El after party se picó, copígame ese coco, me tiene fuera de foco Es un alboroto la nena, sin pena rompiendo el sistema Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Acelera, el clima está como una caldera Lo de mala hoy se me libera El perreo de mí se apodera, se apodera Ya se nota, el ambiente caliente que explota El DJ puso un tema tras otra Y la batería nunca se agota, no se agota Ya se nota, el ambiente caliente que explota El DJ puso un tema que explota Y la batería nunca se agota, no se agota Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó Hoy sin pena rompemos el sistema, si la alarma suena se picó Hoy hay luna llena, la noche to' buena, para la malicia se apretó ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Luba Luba baby En combinación con El Villano Luba baby Mua 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 Mua